Está trabajando Lisandra Dittler en vivo y en directo, está con el gobernador de la provincia. Están inaugurando un comedor allí en una escuela muy sentida para la localidad de Viales. Te escuchamos, Lisandra, adelante. Es así, Susana, y aquí nos encontramos en la escuela número 205. Vos lo decías, ya estamos con el gobernador de la provincia. Bueno, una importante inauguración, gobernador, y obras también que se viene para esta localidad. Sí, bueno, muy buenos días para todos los medios que están haciendo la cobertura. Hoy aquí en la ciudad de Viales con el presidente municipal de Viales, con la vicegobernadora, con ministros, con otros presidentes municipales de ciudades vecinas sobre la ruta 32, como también el caso de Seguí o de Crespo, presidentes de comunas, en la escuela 205 estamos inaugurando este comedor, que era un compromiso que habíamos asumido, y también poniéndonos de acuerdo con el intendente Weiss para poder avanzar en un programa de obras para la ciudad de Viales, como ampliación de la red de gas en un 40% más de lo que ya se está ejecutando, que son más de 9.000 metros. También un convenio para ampliar la trama vial de pavimento en la ciudad. Y fundamentalmente porque hoy estamos dando inicio y comienza la obra de repavimentación completa de la ruta 32, desde el cruce con la 18 hasta la rotonda de Crespo. Esto es una obra que insume 1.916 millones de pesos, que se financia íntegramente el 100% con fondos provinciales del Tesoro de la Provincia, para poder dar respuesta a vastos sectores de vecinos, sectores productivos, que estaban necesitando una obra que complementa lo que ya habíamos hecho desde María Grande hasta el cruce con la 18, y también complementa el acceso a Don Cristóbal, que en este momento se está ejecutando la obra. Es mejorar íntegramente la trama vial. Esto conecta después con la ruta 131, que también ya fue repavimentada, con lo cual queda todo el circuito desde María Grande hasta Diamante, prácticamente con asfalto totalmente nuevo, que esto mejora la accidentología en ruta, mejora el tránsito, pero también el transporte de la producción en una zona que es medular para la producción entrerriana. Y también, como decía anteriormente, estuvimos inaugurando sobre la ruta 32 y la 18, el nuevo destacamento policial para controlar justamente todo lo que tiene que ver con el tránsito y darle mayor seguridad vial, por un lado, y también en el control de sustancias que no están permitidas. La policía de Entre Ríos en esto tiene una vigilancia permanente en todo el territorio, con instalación de cámaras, como estamos haciendo también con los distintos municipios de la provincia, para poder trabajar en conjunto. Así que una jornada de trabajo realmente muy fructífera. Y en Vice Gobernadora también se anunció una importante obra en materia sanitaria en esta jornada. Exactamente, como parte de las prioridades que ha fijado el Gobernador en materia de infraestructura social, educativa, también está la sanitaria, por eso también está puesta al hospital aquí de Viale, que tiene una cooperadora activa y que tiene una demanda creciente con la que la provincia siempre se involucró y siempre sostuvo que las políticas públicas tienen que mejorar vidas. Y también, lo que decía el Gobernador, generar desarrollo y crecimiento. Es una apuesta fuerte en la agenda que tiene la provincia de Entre Ríos en materia de sanitaria, de fortalecer el sistema sanitario. No solamente en los hospitales, sino también en los centros de salud. Y esto tiene que ver con un gobierno que hace las cosas bien, que tiene las cuentas ordenadas y que trabaja fuertemente para una sociedad, un pueblo con derechos. Bueno, Intendente, usted se lo decía hoy más temprano al Gobernador, ¿no? No agradecido, porque son obras también que van a mejorar la calidad de vida de muchos vecinos de Viale. Sí, en realidad, saludar a todos los medios, gracias por estar, agradecerle al Gobernador, Gustavo Bordet, a la Vicegobernadora, licenciada Laura Strato, al Diputado Gustavo Zavallo, obviamente que fue un trabajo en equipo, provincia, municipio, la Cámara de Diputados, para todas las gestiones que hoy, la verdad que muy importante, la ampliación de la red de gas natural, 9.800 metros, pedimos hoy el 40% más, el subsidio para el museo, para comenzar la restauración de nuestro museo histórico de la ciudad, que está deteriorado y tuvimos que cerrarlo por seguridad, así que también ese era un reclamo de los vecinos. Quiero también decir que interactuamos con el Ministerio de Seguridad, la inauguración del puesto policial es importante, pero nosotros desde el municipio recibimos dos subsidios que nos permiten agregar cámaras de seguridad en la localidad, y tengo que decir que cada vez con más tecnología, incorporamos la primera cámara lectora de patentes, que está ubicada en uno de los accesos, hablamos con la Ministra para ampliar, otro subsidio para lograr más cámaras de seguridad, también solicitamos la repavimentación de nuestro acceso por ruta 32, tenemos algo pendiente con hidráulica, por aquella vez por las inundaciones, pero estamos en continuo contacto con el director hidráulica para que prontamente podamos resolverlo y también terminar un proyecto que comenzamos. Así que obviamente, más que conforme, trabajando, interactuando permanentemente, y la verdad que hemos tenido, yo digo, siempre hemos sido muy bien correspondidos por los funcionarios provinciales, y ni hablar con el gobernador, cuando vino una fiesta al asado con cuero en el 2020, en plena pandemia, una fiesta virtual que hicimos, hablamos del gas natural y hoy es una realidad, así que bueno, creo que lo otro también va a ser real, así que muchas gracias. Obras entre provincia y municipio que dan sus frutos en beneficio de la gente. Efectivamente, y en esto agradecemos no solamente la presencia del gobernador Gustavo Bordet, de la vicegobernadora Laura Estrata, sino principalmente la acción del gobierno y de todos sus funcionarios para con nuestra ciudad de Viale y con la región. Hoy estamos ya en el inicio prácticamente de lo que será una obra altamente demandada y necesaria, como es la repavimentación de la ruta 32, que en este tramo une las localidades de Viale, Seguí y Crespo, que a la vera de la misma tiene dos polos industriales, como son los parques industriales, y a la vez porque es una vía de tránsito que significa toda nuestra producción en Puerto de Diamante o en el enlace de Victoria a Rosario. También con el tránsito permanente de trabajadores y de clubes en su actividad deportiva. Se suma la concreción de lo que es este comedor escolar en una escuela muy querida del barrio Centenario de la ciudad, escuela que para mí tiene una cuestión especial porque hablábamos recién con el intendente y con el ex intendente Sergio Esmón, se realizó y se fundó en su primer gestión junto a Jorge Busti, que sabemos lo que significa para los vialenses del barrio Centenario y que a la vez ya podemos también ir viendo cómo se da el avance de otra obra estratégica como es la ampliación de la red domiciliaria de gas natural. Así que la verdad que muy felices. El diputado está ahí, Zavallo. Entonces, en esta inauguración que como veíamos, vamos a seguir escuchando a ver al gobernador. El turismo viene creciendo sostenidamente en la provincia, Entre Ríos tiene una oferta muy variada en termas, todo lo que es el corredor del río Uruguay, pero también acá sobre el río Paraná, con las termas de Victoria, con las termas de María Grande y de La Paz. La oferta es muy amplia, hay ciudades como Villa Liza, donde voy a estar el viernes, que ha desarrollado un turismo termal muy importante. Y poder estar presentando en Buenos Aires, en la casa de Entre Ríos, y en un hotel céntrico de la ciudad. La temporada termal significa generar promociones, actividades que hagan que muchos turistas decidan venir a Entre Ríos. Ahora sale la nueva etapa de previaje, que nos ha dado un resultado extraordinario. Y el hecho de poder tener turistas todos los fines de semana, asegura una recuperación del sector, que está por niveles muy superiores a los del año 2019. Máximo, y a esto le agregamos, la apertura de fronteras con Uruguay, donde son muchos los vecinos de las ciudades que compartimos la zona fronteriza, que vienen, además de comprar alimentos textiles, también utilizan nuestra gastronomía, nuestra hotelería, y esto está favoreciendo mucho. Así que estaremos en Buenos Aires mañana. Muchas gracias, hasta así entonces la palabra completa del gobernador de la provincia, pero quería mostrarles un poquito, me voy por este lado, estamos trabajando en vivo, ahí está, el recorrido de lo que es este comedor modular. Es todo nuevo, con nueva tecnología, y me voy a acercar a directivos de la escuela. Bueno, me imagino que más que contenta, ¿no? Estaba súper contenta, la verdad que estamos re felices, porque la espera de este comedor fue de hace muchísimos años, como decíamos, hace 30 años que está la escuela inaugurada, que empezó como hoy le comentaba al gobernador la primera directora de la escuela, empezó con la parte del jardincito, las tres dos aulas, el Zoom, 15 alumnos, y hoy la verdad que la escuela se amplió muchísimo, tenemos todo el otro sector, esta secundaria, y el comedor era una necesidad. ¿Cuántos chicos asisten a este comedor? A la escuela están alrededor de 180 chicos en primaria, y nosotros no solo atendemos en comedor al nivel primario. También hace unos años atrás, debido, digamos, a la situación económica, que es bueno, es de público conocimiento, muchos chicos del secundario, que eran exalumnos nuestros, empezaron a pedir si ellos podían venir a comer. Entonces, bueno, se hicieron gestiones entre las dos escuelas, y ahora también están viniendo los chicos del secundario. O sea, que es un número importante. Sí, alrededor de 150 chicos, más o menos, aproximadamente, están viniendo al comedor. ¿Y qué características tiene este nuevo comedor? ¿Eh? ¿Qué características tiene? Estos son, bueno, módulos. Y acá se van a instalar algunas mesas también, ¿no? Sí, lo que pasa es que el mobiliario, bueno, ahora estábamos haciendo las gestiones para pedirlos, porque, digamos, con lo que funcionaba el comedor, es de la cooperadora de la escuela. Son tablones, sillas, bancos. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar con la gestión del mobiliario. ¿Quiénes trabajan en este comedor? ¿Quiénes cocinan? Las cocineras, son las chicas del personal auxiliar, están allá instaladas mirando su nueva cocina. Está todo nuevo para ellas también. Están felices ahí. Tenemos, en primaria tiene dos cocineras, y secundaria pidió un personal para ello, digamos, porque también a la tarde se da la copa de leche, y como vienen al mediodía, va a colaborar con las chicas, y luego se va a quedar la cocinera de la tarde, va a quedarse a hacerles la leche a los chicos. Ahí está, también tenemos allá la gente en piso. Susana, ¿sí te escuchó? No, simplemente para cerrar como dato de color, ¿qué se cocina hoy, no? En el primer día del comedor. A ver. Seguramente debe haber algún plato típico de algún festejo, o algo así, o hoy no cocinan. Capaz que cocinan mañana. No sé, vamos a preguntar. Hoy se cocina, me imagino. ¿Cuál es el plato de hoy? Hoy tienen un guiso que era fácil, le dijeron las chicas que lo podemos dejar. Claro, porque mientras estamos en el acto, se va haciendo el guiso. Se va haciendo el guiso, sí. Muy bien. Y todavía no nos mudamos debido a la inauguración y todo, así que cuando termine todo este acto, bueno, se van a ir para donde estaba el comedor anterior. Antiguamente. Anteriormente. Bien, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes. Gracias por estar y acompañarnos. Qué bueno. Muy bien. Bueno, hasta que se instale, claro, completamente este nuevo espacio, Susana, van a empezar a, bueno, usar el otro, ¿no? El que venían ya usando. Acá faltan las mesas, las sillas, pero sí, el espacio está todo nuevo. Veíamos todo bien, bueno, cosas nuevas, digamos, lo que es la cocina, ventiladores. Les faltan las mesas y las sillas para poder instalarse y disfrutar de cada almuerzo y también de la copa de leche los chicos que, fíjate vos, que empezaron por la escuela primaria, pero debido a las necesidades también de la zona, los chicos de la escuela secundaria también hoy asisten. Está bien. Bueno, muchas gracias, Lissandra. ¿Te quedás a comer el guisito ahí con los chicos o te vas a volver? No estaría mal. Está bueno, pero me parece que tenemos que volver o no. No sé, lo vemos después. ¿Me dejan quedarme? Sí, puede ser, sí, lo dejamos, lo dejamos. Bueno, en principio me despido con un hasta luego. Hasta luego, ¿no? Si te vemos después en Ahora Mediodía, seguro. Gracias, Lissandra, un besito. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, y del...